Amigos míos disculpen que grabe el vídeo así de forma sencilla pero te voy a explicar rápido lo que está pasando Hay un problema con algunas unidades No podemos decir que es de forma general de pronto con la gama media o la gama alta Esto te puede suceder en cualquier gama de tu dispositivo Y esto tiene mucho que ver con las actualizaciones de Android Pues aquí los únicos dispositivos que tengo son Samsung pero esto lo puedes aplicar para cualquier modelo Pero voy a enfocarme como tal en los dispositivos Samsung que tengo Pero repito lo puedes aplicar para tu modelo Aquí la idea de todo es que si te ha sucedido esto por ejemplo problemas de señal O de pronto incompatibilidad con la pantalla Que por ejemplo en algunos dispositivos Samsung se apaga Se desconecta la imagen Se pone la pantalla negra o se pone amarilla O tiene algún error No sé se tilda el táctil y no responde Entonces que debemos hacer en estos casos Forzar el inicio Cuando el dispositivo tiene la pantalla apagada El proceso va a ser el mismo porque tú lo vas a reiniciar Vas a pulsar el botón de encendido más volumen abajo Y si tiene la pantalla prendida te va a salir esta reseña Así de que no te preocupes Solamente espera unos 7 segundos a que el dispositivo se apague Si ya tiene la pantalla negra espera 7-8 segundos El dispositivo vibrará Vamos a esperar un momentico a que inicie Cuando no pase esto porque en la mayoría de casos puede no iniciar Una vez salga el logo Suelta inmediatamente el botón de encendido Y deja presionado el botón volumen abajo Luego al cabo de unos 4 segundos, 3 segundos Lo sueltas para que pueda iniciar en el modo seguro Aquí la clave es iniciarlo en el modo seguro O en el peor de los casos pues hacer el modo recovery Lo importante es que el dispositivo se vea obligado a arrancar nuevamente A iniciar nuevamente el sistema operativo, el arranque Para que pueda iniciar normalmente Si lo hace en el modo seguro Pues esa incompatibilidad que tenía la actualización con la pantalla Pues sencillamente se va a corregir temporalmente Y esto tiene mucho que ver con la calidad de los hertz Entonces cuando esté en modo seguro podrás cambiar esa configuración Si no está en modo seguro Pues puedes tener problemas con respecto a tu dispositivo Que se va a quedar pegado o presentar algún otro error más grande Entonces pues la solución aquí es iniciarlo en modo seguro Para que no tenga ningún inconveniente En el peor de los casos con el recovery y restablecer de fábrica De modo de que los ajustes se restablezcan Para que se adapte a la nueva actualización Todo esto gira en torno a las nuevas actualizaciones Entonces esto lo puedes aplicar en cualquier marca Que sea Android por supuesto Y que obviamente yo sé que te va a funcionar En algunas marcas es volumen arriba, volumen abajo y botón de encendido O sencillamente conectarlo al cargador y presionar volumen arriba De modo de que se prenda el dispositivo en el modo recovery Y pueda restablecerlo O sencillamente pulsar volumen abajo, botón de encendido O alternar volumen arriba y botón de encendido En algunas otras marcas solo funciona presionando botón de encendido Durante 9 segundos y se va a reiniciar Hay unas marcas que demoran más tiempo iniciando Cargando el boteo del sistema operativo Si en determinado caso inicias tu dispositivo Samsung Y ves que se demora No te preocupes Necesita optimizarse Esto lo hemos explicado en varios videos Bueno vamos a esperar a que inicie Y ya con esto finalizamos esta información que te he estado explicando Sé de que te va a funcionar Si no te funciona pues esperemos e intentemos nuevas alternativas Como por ejemplo alternar el orden de los botones Y si es Samsung Samsung tiene un modo de emergencia para conectarlo al computador con Smart Switch Lógico son dispositivos recientes Lo conectas al computador y automáticamente te va a detectar el celular en modo de emergencia Y obviamente podrás recuperar tu dispositivo Cuando es problema de software Porque si es problema de hardware Es decir que lo dejaste caer Lo golpeaste O sencillamente se quemó el centro de carga o algo Pues ya eso requiere de intervención técnica Pero en lo que resta nosotros podemos descartar probando opciones Y obviamente puedes arreglarlo con problemas de software Repito cuando es problema de actualización Esto es algo que se puede arreglar Con restablecimiento de fábrica Modo seguro O quizás de pronto puedes restablecerlo desde el computador Bueno déjame tus dudas en la caja de comentarios Dios te bendiga y disculpa que haya mostrado este video así de esta manera Obviamente pues trata de cambiar los Hz al modo más estándar Para que obviamente si es problema de la configuración de los Hz Con la actualización lo pones en estándar Y ya no vas a tener más ese problema Ya en un futuro con alguna corrección de Samsung Pues podrás ponerlo en alto nuevamente Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Gracias!